Esta noche es vuestra y soy vosotros los que tenéis que disfrutar. Nosotros cuando vamos por esos mundos de Dios, viajando por España, hace poquito vinimos de Barcelona, del norte, y a la gente le hace ilusión escuchar la música de nuestra tierra, pero sobre todo a tantos y tantos emigrantes que se tuvieron que marchar. Y de vez en cuando pues le metemos lo que os vamos a traer ahora, somos un grupo de sevillanas, pero también nos gusta tener detalles, y en este caso con vosotros. Vamos a hacer unos pasos dobles, para que disfrutéis un poquito, que también tenéis derecho. Vamos a empezar con uno muy bonito de unos amigos grandes, artistas y buenos amigos nuestros, como son de Quiebro, con un pasos doble que se llama Huelva, y vuelvo a tener una rica. Con el brillo de plata que en la salida, en dolor de la luna de madrugada, le pusieron su cara de rosas finas, a la flor que conmigo se va a casar. Y le he puesto a mi barca, la vela nueva, en los remos y muertas se va a inventar, porque quiero casarme sobre tu mierda, y mi novia es persona de caminar. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Mi vuelva tiene una ría, tiene ya un barco verero, en el barco la alegría, la casa alegría de la que quiero. ¡Vamos allá! Mi vuelva tiene una ría, con playas de tecio pelo, donde la moneda mía, como a su pata de tecio pelo. ¡Vamos allá! El regalo del oro, a su persona. Y en ese oro está, de la mejor. Y en pulsa, y en un colón, y una colón, y un bantón de marina, de cera y sol, Porque quiero que venga sobre tu vientre Esa reina gitana de mi querer Porque no se merece las cosas buenas Que se arde la gracia de esa mujer Mi vuelta tiene una ría Y en ella un barco de dedo En el barco la alegría La raza de tibia de la que quiero Mi vuelta tiene una ría Con playa de trecio pero Donde la morena mía O a su pata de pelo Mi vuelta tiene una ría Y en ella un barco de dedo Y en el barco la alegría La raza de tibia de la que quiero Mi vuelta tiene una ría Con playa de trecio pero Donde la morena mía Coja su pata de pelo Con playa de tibia de tibia de tibia de tibia de tibia de tibia A ver si soy capaz de cantar este con nosotros Venga, venga, venga Mi venga, venga Mi volvido a near que... Mi corazón, un piroco Llegando a Ti pa' Tia significant Te admiro poquito a poco Porque tan revolina En mi mamá Volverme loco cruciendo un gran varía al pie de sierra morena te encuentras Córdoba mía para que no sientas pena de cuando se va niña soy Córdoba de la tierra de Julio Romero el pintor de la musaitana, Córdoba sudana cuando te quiero soy Córdoba y a la orilla del Guadalquí me tome, ponme un letrero y siéntome muero Córdoba por ti Córdoba la gran señora desde el calle Alonso que eres la cristiana y mora con aroma de una flor antes de darle la aurora y empieza la enriqueza la gracia y la gallatría de la mujer cordobesa con su mezcla de judía y de gozante de belleza soy Córdoba soy Córdoba de la tierra de Julio Romero el pintor de la musaitana Córdoba sudana cuando te quiero soy Córdoba y a la orilla del Guadalquí tengo que poner un letrero y siéntome muero Córdoba por ti soy Córdoba de la tierra de Hugo y los Romero el pintor de la musaitana Córdoba sudana Cuando te quiero, soy Córdoba, a la orilla del cuadar que me tengo que poner un letrero y siéntome muero, Córdoba por ti, Córdoba. Muchas gracias, muchas gracias. A vosotros, la palma a vosotros. Muchas gracias. Pa' eso soy de Villa del Río. ¡Ole! ¡Ole a la orilla! Si tu madre no quiere que yo te vea, que yo te vea. Si tu madre no quiere que yo te vea. Si tu madre no quiere que yo te vea. Que yo te vea, que te siente en el cuarto de la sopea. Que te siente en el cuarto de la sopea. Si tu madre no quiere que yo te vea. Si tu madre no quiere que yo te vea. Si tu madre no quiere que yo te vea. Cuando el campo vuelan flores. Cuando el campo vuelan flores. Se bailan sevillanas al compadre los tapones. Se bailan sevillanas al compadre los tapones. Se bailan sevillanas al compadre los tapones al compadre los tapones. Si tu madre no quiere que yo te vea. Si tu madre no quiere que yo te vea. Que tire por donde quiera, deja pasar la corriente, que tire por donde quiera Que tire por donde quiera, que las águidas paradas son oscuras y encurreras Que las águidas paradas son oscuras y encurreras Cuando el amor se va, para no volver, corazón no se debe de llorar Ay corazón, corazón, vuélvete a enamorar Tiriti-tan-tan-tan, tiriti-tan-tan-tan, tiriti-tan-tan, tiriti-tan-tan Debe caigar semillas, lo vengo andando Yo vengo andando, debe caigar semillas, lo vengo andando Debe caigar semillas, lo vengo andando Yo vengo andando, y los pasos que doy, vengo contando Y los pasos que doy, vengo contando Y cuando pasis modi, y cuando pasis modi, y cuando pasis modi Y en el que llega a Sevilla, la cuenta yo la perdí Olé, 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 gracias Hemos querido, hemos querido dejar, para terminar, una sevillana que quizá no esté muy oída Muy oída aquí, en este pueblo Pero que es una sevillana que hace 15 o 20 años Quisimos componer pensando En la comarca de la Arroba del Arquivir De ahí que viene nuestro nombre Nosotros, gracias a Dios y con orgullo Paseamos esta comarca, no os podéis imaginar Por toda España, toda España Nosotros le damos dos vueltas todos los años Empezando por Galicia, terminando por Barcelona, bajando por Valencia Y llegando a nuestra querida Andalucía Y en todos los sitios nos preguntan este nombre tan peculiar Alto Guadalquivir Y nosotros, pues, le decimos esto que os vamos a decir a vosotros Os vamos a contar por qué nos llamamos Alto Guadalquivir Dios mío, como la siento La llevo dentro de mí La llevo dentro de mí A esa comarca que quiero De la Arroba del Arquivir Bajo su cielo he nacido Y en ella quiero morir Y en ella quiero morir En el campo y guía del río De gente noble y gentil Que en mayo su romería En el alma se enfrí Algo Guadalquivir Vieron un nombre Como bandera Y por ti yo daría Mi vida entera Y sin el río su talle Como una hermosa mujer Como una hermosa mujer Romance de piedra y agua Como bandera y por ti yo daría Mi vida entera Mi vida entera Y sin el río su amanecer No me siento por hacerlo Alamo se hace querer Alamo se hace querer Jujal al centro de Olivares Allá lo dejo se ve Y una torre a la arena Al viento quiere romper Tanto Guadalquivir Y llevo tu nombre Como bandera Y por ti yo daría Mi vida entera Y nos faltan dos Nos faltan dos pueblos Eso lo hemos querido dejar Para el final Como son Cañete Y Villafranca Y esta es la historia Esta es la historia Que hace 20 años Este humilde grupo Quiso llevar por toda España Y decir de alguna manera Por qué nos llamábamos Alto Guadalquivir Aquí tenéis unos amigos En Cañete de la Torre Alto Guadalquivir A vuestros servicios Muchísimas gracias Buenas noches Que paséis en la feria Un cándalo Gracias Hasta siempre Cañete de un pueblo noble Cultura y tradición Cultura y tradición Machada de lindas flores Que dan alome y olor Y nuestra virgen del campo Regala su bendición Regala su bendición Y entre la sierra y la piña Su casa blanca al sol Villafranca se despierta Donillo y ala de flor Alto Guadalquivir Llego tu nombre Como bandera Y por si yo daría Mi vida entera Muchísimas gracias Muchas gracias Muy buenas noches Hasta siempre Gracias 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 Gracias